bueno amigos sean bienvenidos a otro próximo vídeo más por acá andamos otro día más compartiendo con ustedes desde por acá desde desde que podemos decir del monte o desde el río desde la casa de la casa bueno entonces el chino el chino se vino hoy de corazón jajajaja no pues todos venían de corazón y hoy se esconde arriba muy grande y 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 entonces muchachos alegres que digan si le damos chino yo, joni y ricky y yo 3 no pues muchachos alegres ahorita muchachos alegres está el camarógrafo con todos los poderes para que le entremos a ese reto y el chino va a hacer papel de mujer ah no el ego como va a hacer el tristuto de gente y el chino va a hacer papel de mujer ah no el ego como va a hacer el tristuto de gente para hacer papel de la monja no pues no muchachos alegres si ese reto todavía tenemos silencha el ya no quiere entonces pero ahi tenemos a camarógrafo siempre estamos los 3 y lo hacemos lo hacemos porque lo hacemos y vamos a tener estamos los 4 estamos los 5 los 7, 6 ah los 7 6 los 20 pues los 40 los 2 millones vaya ahorita que la Laila no está pues vamos a estar si hombre siempre siempre no hay culo ahorita andamos 5 ahorita no hay culo estamos cabales y no se olviden miren y dejarnos así de Laila nos anuncios y es que es que la don Laila don Laila no se pero es bien no don Laila nos ha lastimado nuestro sentimiento no pues entonces es que el problema es que miren muchas este como dijo el dicho va aquí damos este el grupo va el grupo unido por todo va tanto como el camarógrafo como ustedes va entonces cuando hayan reto reto y cuando no hayan reto pues le damos siempre con todo si no pues si es que así llegas y tenemos que darle de todo va no solo este solo reto va no 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 tenemos que hacer también andar como antes pues en la caminata mostrándole a los suscriptores pues más que todo va la naturaleza cuando nosotros caminamos este nos paseamos donde quiera que andamos como han hecho este volado la cascada de san julio quiero decir la jajaja 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 jajajaja jajaja 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 comentar y no salten los anuncios, como siempre y bendiciones para todos nuestros amigos suscriptores, para cada uno de ellos, para todos que se encuentren, bendiciones, y no se olviden de apoyarnos, como siempre, pues, el resto, lo que quieran, amigos, aquí estamos nosotros para entrar, el resto que sea, como siempre. No, pues, si alguien está cumpliendo años por allá y quiere que le hagamos un subedito por allí, felicitándole todo, pues, allí comenten y nosotros le damos con todo, como es, con Lupe y Toño. Nosotros ya hacemos hasta cero, no, hasta las cuatro de la mañana, aquí. Así es. Saludos a todos los suscriptores que tenemos suscriptores a nuestro canal El Salvador, mi gente. Nos vemos en el próximo. Chao.